Reconstruyendo la experiencia de los últimos años entre nuestros países, las fronteras, más que límites, muestran ampliaciones. Hemos llevado adelante nuevas formas de interacción, de trabajos conjuntos y de cooperación, de lo institucional y lo individual, de lo internacional y lo local, entre lo semejante y lo diferente, entre lo nuestro y lo ajeno. Con ese espíritu de esa patria grande, de la Confederación Sudamericana, del ABC, que hoy se actualiza y se reactualiza en la construcción de la UNASUR con ese inolvidable legado de Néstor Kirchner y con la continuidad que hacen todos nuestros presidentes. Es que podemos decirle al mundo que ven nuestra región, como en tantas partes, con todos los problemas económicos, sociales, que vemos todos los días, desde este lugar del mundo, desde este lugar de nuestra América Latina y específicamente de la Argentina y Chile, que estamos construyendo con trabajo, con gestión, con esfuerzo y sobre todo con compromiso, todos los días, una mejor región, unos mejores países y construyendo conjuntamente esta América Latina más justa, más equitativa y más solidaria. Quiero aprovechar esta ocasión para reiterar, tal como lo ha señalado el jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, el respaldo de Chile a los legítimos derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, las Yoyas del Sur y las Andes del Sur. Y quisiera recordar nuestro interés de que las partes reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la brevedad posible una asolación pacífica y definitiva a esta disputa en concordancia con las resoluciones de Naciones Unidas y de la OEA. En concordancia con los principios del derecho internacional, Chile apoya el principio de la inmunidad de los buques de guerra, al tiempo que quiero hacer votos para que se encuentre prontamente a esta solución, una solución a este problema. Finalmente, quiero alentar al éxito de ambas reuniones, de las cuales se espera surjan nuevas e innovadoras iniciativas que permitan seguir avanzando en este gran proceso integrador en esta frontera que es una de las más largas del mundo y que está destinado a este proceso integrador a ser un aporte efectivo y concreto al bienestar y al desarrollo de ambos pueblos. Esta reunión va a ser muy provechosa porque no solo se encuentran los distintos ministros con sus pares de los otros países, sino centralmente también van a estar presentes para poder opinar, para poder participar los gobernadores y los intendentes del lado chileno que son los que finalmente conocen los problemas de cada lugar y son los que van más interesados en las respuestas concretas que mejoran la vida de la gente. El respaldo sobre el tema de la Fragata Libertad, aparte del agradecimiento que le hicimos obviamente al Estado chileno por su permanente y contundente respaldo con el tema de la Isla, nuestro tema de la recuperación de nuestras Islas Malvinas también son muy, muy importantes y muestran este reflejo y reflejan claridad la amistad que hemos construido entre dos pueblos más allá de los intereses de algunos que hace muy poquito tiempo casi nos llevaban a una guerra, las dictaduras militares que justamente no responden a los intereses de los pueblos casi llevaban a una guerra a dos países hermanos que somos lo mismo, que tenemos este futuro común, que estamos construyendo hoy conjuntos como si fuéramos lo mismo porque somos lo mismo, somos hermanos de América Latina y seguimos construyendo esta patria grande de San Martín y O'Higgins y actualizándola todos los días. Gracias. 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 Gracias.